La falsibilidad es la posibilidad de descubrir que una teoría es falsa, dada una única observación que la contradiga, por lo que vamos a someter a la teoría vigente a la contrastación empírica. De esta forma, solo que encuentre un contraejemplo que demuestre la existencia de una man inteligente, pues habré ganado esta apuesta contra el paradigma establecido. Porque la teoría vigente propone que esta estructura es una creación del agua de lluvia, la disolución de la roca por el agua de lluvia. Por lo que quiero recordar que toda proposición científica debe ser susceptible de ser falsada o refutada. Las proposiciones científicas nunca pueden considerarse absolutamente verdaderas, sino a lo sumo no refutadas, por lo que vamos a refutar todo lo escrito. Según la ciencia de la geología, se trata de una casualidad en la naturaleza. Según los geólogos, se trata de una cima, pozo o sifón que se ha creado por la disolución del duro conglomerado de Montserrat. Un sistema endocárstico, un sistema de viaclasas. Pero lo único que observamos aquí son concreciones calcáreas debido a que la estructura fue diseñada para este propósito. Tal es así que construyeron un gran sumidero sobre el templo, un túmulo de piedras por donde se filtra el agua de lluvia. Los vestigios de la civilización madre los proporcionan una información muy valiosa sobre el sistema de creencias de la sociedad que los creó. El agua de lluvia forma una capa de calcita en la superficie de las paredes. Por lo tanto, esta concreción calcárea nos sirve como un indicador cronológico muy fiable sobre la verdadera antigüedad de esta estructura. Y no tiene 65 millones de años como proponen los geólogos. Porque todo indica que esta estructura fue creada entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. El agua de lluvia no construyó este templo, sino que este templo fue erigido para rendir culto al agua de lluvia. Podemos observar que se trata de un pasillo estrecho conformado por ortostatos monumentales. Paredes verticales, paredes perpendiculares a la línea de tierra, 90 grados. El nivel vertical es perfecto. El firme por donde pisamos también es una creación de origen cultural, porque fue creado con tierra pisonada y después bien nivelado. El nivel horizontal es perfecto. El pasillo fue colmatado con tierra y justo donde se localiza el segundo pozo, la entrada simbólica al inframundo, pues allí se halla una gran piedra. Una piedra perfectamente encastrada, cuya función es contener la tierra del firme. Por lo que está cumpliendo una función arquitectónica y no ha saquido del techo. Se trata de una entidad observacional que demuestra que existe una mano inteligente, que se trata de una obra de origen cultural, un templo subterráneo, arquitectura megalítica de orden orgánico. Con el objeto de facilitar la entrada y la salida a través de esta angüesta chimenea, los constructores colocaron una gran piedra, una piedra perfectamente encastrada entre las paredes verticales a modo de escalera. Se trata de una entidad observacional que demuestra que existe una mano inteligente, que se trata de una obra de origen cultural, un templo subterráneo, arquitectura megalítica de orden orgánico. La intención de esta arquitectura es provocar o inducir a una experiencia trascendental. Se trataba de una religión mistérica o religión de misterio. La religión mistérica busca transmitir el conocimiento a través de la experiencia iniciática ritual. Por lo tanto, la religión mistérica no busca transmitir la doctrina mediante la palabra, sino a través de la experiencia individual. Yo planteo la tesis que se trata de un templo prehistórico, un centro sagrado que habría tenido una función ritual, cultural o ceremonial. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.